Vestido a la moda Tiene muy buen corte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene finta de estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado A veces sonriente Así es a velar Soy de Sinaloa, al 100 con la plebada Yo soy Salazar, con clave el 90 en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Por Oculiacán También California, Las Vegas, Nevada Me han tocado andar Al fin da la misma si voy de paseo O hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me la he ripado Siempre acompañado, yo nunca ando solo También me acompaña Mi carnal El Cholo